Pero qué es lo que ocurre el día de hoy, lunes 29 de mayo, cuál es el panorama, tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Libertad adelante, buen día. Tatiana, el panorama es completamente diferente este lunes y es que recordemos que en este lugar, en la plaza principal, se instalaban decenas de carpas y una masiva concentración de simpatizantes y personas afines al alcalde Manfred Reyes Villas. El sábado al mediodía se levantó esta vigilia, además de las puertas del Consejo Municipal, también se han destapeado. La incertidumbre es si es que hoy se retorna a la normalidad y es que los funcionarios y trabajadores de este ente fiscalizador no podían ingresar hasta sus fuentes laborales. Sin embargo, la pregunta es esa, si es que se retorna, pues las puertas, como podemos ver en este momento, están completamente destapeadas. Desde tempranas horas que personal de EMSA llegó a limpiar y a cear este lugar y pues también la pregunta es si es que hoy se convocará a sesión extraordinaria para ver qué sucede con lo que es la crisis que se registra aún a casi más de un mes, puede decir, acá en el Consejo Municipal. La bancada de Súmate todavía no ha realizado ninguna convocatoria, tampoco la bancada del movimiento al socialismo y la situación es esta. Las puertas están destapeadas y se espera que en horas y ya más adelante se puedan llegar hasta este lugar, tanto funcionarios que hasta el pasado fin de semana no podían ingresar a sus fuentes laborales. Libertad, ese es el panorama después de 23 días, prácticamente 24, 25 días ya después de este conflicto en el Consejo Municipal. Pero vamos a ver... ¡Gracias!